Hola, ¿cómo están? Bien. Vamos a conversar hoy sobre uno de los aspectos de la totalidad de la vida. Cuando hablamos de la totalidad de la vida, hay que concienciar a qué nos estamos refiriendo. Bueno, este tema lo vas a conseguir en varios libros, en unos de una manera, en otros de otra, no es tan igual en todos los libros. Puede ser en el libro todo, en el libro sagrado libro del yo soy, conciencia de sí mismo, gran compendio o pilares de la metafísica. Algunos de esos libros, en las librerías nuestras, lo pueden conseguir y allí van a conseguir algo del tema que vamos a tratar hoy. Que estamos tratando uno de los aspectos de la totalidad de la vida. Cuando decimos la totalidad de la vida, nos estamos refiriendo a todo, el planeta tierra, todas las personas, todos los animales, todas las plantas, sin discriminación. Porque es el todo. Hay cosas que la humanidad ya ha superado, pero algunos no la han superado, ¿verdad? Porque no han desarrollado la totalidad de la vida. Cuando uno ve la totalidad de la vida, uno lo ve todo, como una sola cosa. Por ejemplo, se da el caso, no quiero hacer alusión a nadie especial, pero lo tengo que hacer porque me sorprende todavía de que hayan personas que hagan notar que alguien es zurdo. Eso a mí me sorprende, me desespera, porque yo creía que eso estaba eliminado de todo el planeta tierra. Y cuando alguien hace una observación porque otro es zurdo, lo está discriminando. ¿Por qué? Porque es lo mismo que tú seas mujer, se te vean los senos, se te vea la boca pintada, y alguien venga y diga, es mujer. No sé si están entendiendo. O que tú seas hombre, tengas tus pechos peludos, ¿verdad? Y vos gruesas, y venga alguien y diga, es hombre, pero si es obvio, es normal. Entonces, eso es discriminación, y cuando hay discriminación, no hay totalidad de la vida. No se puede concebir la vida toda, valga la redundancia, como un todo. No sé si me están entendiendo. Pues están fragmentados aquí. Es como cuando alguien dice, fulanito es gay. ¿Por qué hay que decir que es gay? Cuando me dicen, me hablan de María, de Teresa, de Josefina, y nadie dice, y son mujeres. ¿Alguien lo dice? Pero yo le pregunto. No, ¿verdad? O dicen, Pedro, Juan, Chucho. Pero, y son hombres. ¿Hace falta decirlo? ¿Y por qué tienen entonces que algunas personas hacer una discriminación? Es decir, y es gay, y es zurdo, y es prostituta, y es ladrón. Señores, mientras vivamos así, no están poniendo en práctica nada de esta enseñanza. Les está entrando por una oreja y les está saliendo por la otra, porque están discriminando, y están juzgando, y están siendo agresivos. Porque entonces el que es zurdo, el que es gay, se siente diferente. Esa persona que subraya eso, lo hace sentir diferente, lo está humillando. Y eso no puede existir en la humanidad. Y si no puede existir en la humanidad, mucho menos dentro de nuestros grupos. Eso no existe en la metafísica, y no existe en la humanidad, porque la humanidad, la totalidad de la vida, no discrimina. La totalidad de la vida es incluyente. Y esta es la primera manifestación de amor. Tanto que hablan del amor, tanta llama rosa, y no hablan de acuerdo a la llama rosa. No aman de acuerdo a la llama rosa. Entonces, ¿qué hacemos hablando de rayos? Nada, nada, morcillas para el diablo. Hablemos menos de la llama rosa, y amemos más. ¿No les parece un poco más lógico? Sí. Me ocupa mucho que la metafísica se deforme, porque pertenezco a los fundadores de la metafísica. O sea, mi persona está trabajando en la metafísica, desde que la metafísica la fundaron, con Cody Méndez, y he contribuido con ella, escribiéndole el himno a la metafísica, el primer tratado de pedagogía, haciéndole el símbolo a la metafísica, la insignia, y trabajando toda la vida con una estrecha amistad con la familia de Cody Méndez hasta el presente, y una estrecha amistad con todos los estudiantes de Cody Méndez hasta el presente, los que quedan vivos. Y nosotros no tenemos, cuando comenzamos no teníamos discriminaciones de ningún tipo, porque en esta enseñanza eso no puede existir. Y me preocupa de que estén en la enseñanza y estén discriminando, porque eso es odio. Ustedes se asustan con la palabra odio. Señores, el odio lo tienen al cruzar de la esquina todos. Todos. Porque discriminar es odio. Entonces, cuando les hablo de la totalidad de la vida, es ser incluyentes. Esto tiene una hermosura muy grande. Esto tiene una trascendencia infinita. Solamente meditar en eso, comprender eso, ya los puede transformar a ustedes. El asunto es que después cuando la vida les devuelve la discriminación, ese odio, esa separatividad, se asustan. Si tú invitas a tu casa un asesino, y se lo digo que hay metafísicos que lo hacen, literalmente, invitas un asesino, y el asesino, después de unos días, empieza a matar a todo el mundo dentro de tu familia, ¿por qué vienen a la clase de metafísica a preguntar, ¿y por qué está pasando esto? ¿y por qué a mí me está pasando esto? ¿y me están matando todas las familias, y me están amenazando de muerte? Bueno, en la metafísica enseñamos las leyes, causa y efecto. Si invitaste a un asesino a participar en tu vida, no te asuste de que te mate. Causa y efecto. Ah, no, pero entonces, cuando escogen el mal, ahí no son, perdón, cuando escogen el mal, son metafísicos. Y después no se quieren reclamar, porque la metafísica no funciona. Vean la ley de causa y efecto, vean cuán separatistas son, cuánto odio tienen cuando separan, y después no se quejen, de que los separen a ustedes, y que los discriminen a ustedes, porque se les va a devolver. Eso se devuelve. Pero claro que se devuelve. Entonces, cuando hablamos de la totalidad de la vida, hablamos de todo el cosmos, con todos sus planetas, y todos sus satélites. Y ahí hay satélites, que son, que no son naturales, son inventados por el ser humano, pero también están metidos dentro de la totalidad. Hablamos de todos los animales, las lindas mariposas, los lindos pájaros, pero también estamos hablando de las serpientes venenosas. Porque cuando tú desarrollas la conciencia de la totalidad de la vida, ya las culebras venenosas no te pican, ni los leones te muerden. Háganme la prueba. No les voy a decir que se metan en una selva con culebras venenosas, ni con leones, ni con tigres, porque pues si se lo come el tigre, me han hecho la culpa a mí. Y entonces después le sale aquella canción, no sé si alguna vez se puso de boda, tú lo que quieres es que te come el tigre, que te come el tigre, tu carne morena. Bien. Cuando ves a un animal, no les digo un tigre, no les digo una culebra, porque no les voy a decir que se pongan a ello. Pero un perro bravo, eso cualquier persona se puede enfrentar a un perro bravo. Mírenlo a los ojos, dígale, te amo, tú eres amor. Él va a seguir ladrando, pero sígueme diciendo, te amo, te envuelvo en mi círculo de amor. Y usted va a ver que el perro solo va a comenzar a menear la cola y te va a venir a lamer. Ese que minutos antes había enseñado sus colmillos, y te venía a morir. Señores, eso sucede con un perro y sucede con los seres humanos también. Pero tienes que amar. Tienes que desarrollar ese amor envolvente y transformarlo. Y así transformas también a un secuestrador. Así transformas también a un asesino. Así también transformas a un, a un, no sé, a cualquier persona que te venga a hacer daño. Esto no es cuentos de camino. Esto es una realidad. Bien. Entonces, la totalidad de la vida para su estudio y comprensión y realización, la jerarquía espiritual, la realidad, la ordenado, la jerarquía espiritual, son, es la hermandad de seres que nos conducen la evolución de la tierra. Es lo que se llama también la gran hermandad blanca. Son unos seres que aman infinitamente la tierra, nos aman a nosotros. Y lo que desean es nuestra evolución. Y ellos se han preocupado por darnos esta enseñanza. No ayer, sino desde hace miles de años. y poco a poco algunos cabezas de grupos, cabezas de movimientos han dado a conocer parte de esta enseñanza. Ustedes conocen a uno nada más, Jesús. Y lo hizo. Él forma parte de esta hermandad blanca. Pero han habido otros, Krishna, el señor Gautama, y recientemente han habido mortales comunes y corrientes que le han dado. Se los voy a mencionar porque no son muchos. Elena Petrovna Blavatsky, Max Heindel, Alice Bailey y otros menos conocidos como, por ejemplo, Guy Ballard, porque más que todo conocen las organizaciones que ellos fundaron. y Geraldine Inochente. Y bueno, una persona que popularizó esta enseñanza, Connie Méndez. ¿Por qué los nombro? A los no se le van a olvidar los nombres, pero está grabado. Esto lo estamos grabando y lo estamos colgando en las redes. Porque si usted quiere saber más, vaya a esas fuentes y tenga cuidado porque al lado de la hermandad blanca hay una hermandad de las sombras que trata de desmentir todo lo que dice la hermandad blanca, de confundir. O sea, nosotros hablamos lo que dice la hermandad blanca de los siete rayos y la otra hermandad habla de doce rayos por decirles algo. ¿Verdad? Nosotros lo que trabajamos con la hermandad blanca hablamos por ejemplo del elixir, del amrita, que es un líquido que rejuvenece y que cuando se toma se recuperan todas las células. La hermandad oscura habla del alcohol, el vino, el whisky y todas esas cosas. Así, ellos siempre han hecho paralelos para confundir, para enredar y por supuesto han inventado en este siglo han inventado una cosa que es la más desastrosa que han hecho, las canalizaciones para engañar y para confundir. Porque así como mi persona no necesita canalizar nada a través de nadie y soy un humilde mortal. Imagínense, los miembros de la hermandad blanca mucho menos necesitan a nadie que les canalice nada. Nunca lo han hecho. Entonces, ¿qué pasa con las canalizaciones? Inventan y dicen disparates para confundir y lo que es peor tienen un doble delito porque hacen usurpación de la personalidad y firman San Germain, Kutumi, El Moria y están usurpándole las personalidades a esos maestros y ese karma se paga. Y yo sé cómo se paga porque siempre lo he visto. Tengo 50 años en esto y he visto de todo. Se vuelven locos. Empiezan a desvariar y llega un momento donde pierden contacto con la realidad y tienen que ir a un psiquiatra, tienen que tomar pastillas y les va sumamente mal. Pues, la jerarquía espiritual, la hermandad blanca, retomando el tema, ha organizado la totalidad de la vida en siete rayos pero que no son colores, son virtudes, aspectos. Si quieren los pueden llamar aspectos de Dios pero cuando decimos la palabra Dios no piensen en un Dios vengativo que manda la gente al infierno que castiga a alguien. Piensen que Dios es la totalidad de la vida que siempre desea el bien para todos. Entonces, estos siete rayos de manera natural es la luz descompuesta por el espectro en siete aspectos. ¿Estamos claros? Sí. Ay, solamente para tan poquito y... A lo mejor están un poquito absurdos de lo que estamos hablando pero tenemos que a veces estar entre el cielo y la tierra. ¿Verdad? Nos elevamos con la mente pero aquí abajo bueno, hay que participar porque esto no es una conferencia es una actividad que es una actividad algo donde uno se activa donde uno se mueve ¿están comprendiendo? Bien, seguimos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la armonía la belleza. Esto tiene mucho que ver con la estética que no solamente es vestirnos bien ni ir a la peluquería que ya las veo a todas las damas aquí preciosas todas peluquianas bellísimas. Eso forma parte de lo que es la belleza de la totalidad de la vida. Pero hay otra belleza la cristalinidad la honestidad. Estaba en la puerta del grupo una persona que estaba cuidando la puerta y estaba fumando uno por algo uno es metafísico a veces para ver un poquito más allá de lo que ve todo el mundo y me di cuenta y fui porque no debía hacerlo y me dijo que estaba fumando y por supuesto por algo uno llega viejo para ser más zorro ¿verdad? y me perdona pero cuando uno es viejo zorro es muy bueno porque ya no lo engañan a uno ¿verdad? y lo que hice fue mirar el piso a ver si había tirado el cigarro al piso y lo había tirado ¿qué hacemos aprendiendo metafísica o diciendo que somos metafísicos? si engañamos no somos cristalinos y si no somos cristalinos ¿dónde está la belleza entonces? en ponerse una corbata Carolina Herrera son preciosas las corbatas Carolina Herrera pero eso no te da toda la belleza tienes que tener una belleza interior la sinceridad y si estabas fumando y si estabas comiendo carne o si mataste a alguien ¿por qué lo niegas? dilo porque uno de los aspectos de la vida es la verdad y tenemos que ser cristalinos porque entonces aquí no hacemos nada viniendo a esto no hacemos nada porque no es venir a escuchar esto y después irse para su casa a hacer lo que les da la gana es poner en práctica esto porque esto funciona y es ponerte de acuerdo con las leyes de la vida que cuando las contradecimos engañando como les estoy diciendo o poniendo un ladrón dentro de tu casa o poniendo un asesino dentro de tu casa que empieza a matar a todo el mundo ahí estamos contradiciendo todas las leyes y aspectos de la totalidad de la vida y no puedes después quejarte de nada si pones una persona miserable a dirigir tu casa no te quejes de que en tu casa no hay comida tú lo pusiste ahí o en una empresa o en una organización son leyes es la ley de causa y efecto la vida de manera natural es hermosa estamos en Jerez de la Frontera una ciudad que para mí representa mucho porque la persona con la cual yo aprendí todo esto llamada Connie Méndez pasó una vez por aquí en la estación y se paró en la estación del tren de Jerez de la Frontera iba rumbo a Cádiz y tiene una anécdota bastante graciosa con respecto a Jerez de la Frontera y desde ese entonces cuando leí las memorias de Connie Méndez yo sabía que Jerez de la Frontera existía además del vinillo de Jerez que también verbo y gracia Connie Méndez le fascinaba el vino de Jerez hay que tener cuidado porque por ahí hay personas que porque yo digo que Connie Méndez les gustaba el vino una copita antes de comer como cualquiera hay personas que han dicho que se iba de borrachera con San Germain ese karma también se paga estar calumniando de esa manera porque yo tengo derecho a decir que mi maestra ¿verdad? no bebía por supuesto no bebía alcohol pero que se tomaba un vino porque la vi tomándose un Jerez no una vez muchas veces cuando íbamos a comer a los restaurantes ella pedía el Jerez era el único vino que yo la vi tomando así que algo tenemos aquí con Codimentes la belleza la belleza es no juzgar la belleza es no discriminar estaba hablando al principio de eso la belleza es tener una mente cristalina pero ustedes oyen eso y eso suena a plin porque no son las palabras que estoy diciendo piensen en un cristal muy limpio que se ve a través del cristal que no está empañado no está sucio no tiene cagarrutas de moscas de eso es que les estoy hablando ser nosotros cristalinos cuando esa belleza se empieza a tener empiezan a pasar cosas curiosas el ser humano nace se desarrolla viene la adolescencia y después viene un periodo muy lindo los 20 25 30 donde se ponen hermosos es el momento para entrar en amores casarse procrear porque estamos bellos preciosos la naturaleza misma nos inclina a ello pero hay algo raro y muy raro se lo voy a contar las viejitas lindas los viejos lindos porque existen pero lindos de verdad señores de donde viene esa belleza yo me acuerdo el otro día lo estaba hablando que yo nunca consideré a Connie ni persona de edad nunca la consideré vieja y siempre la vida hermosa porque había algo dentro que proyectaba esa belleza de eso es que le estoy hablando pero no para que digan ah que bonita Connie que bueno me hubiera gustado haberla conocido no para que ustedes sean eso porque lo pueden ser porque lo que Connie Méndez aprendió yo se lo estoy enseñando ahora y no para que lo tengan de adorno en un libro colgado en la biblioteca es para que lo pongan en práctica porque la vida es belleza es arte es elevación es evolución tú no tienes por qué vivir inarmónico tú no tienes por qué vivir feo tampoco deprimido porque la vida una la totalidad de la vida y el poder espiritual dentro de ti son sumamente hermosos armoniosos te elevan y esto lo puedes manifestar pero que pasa dividiendo diciendo mira lo que es zurdo mira lo que es gay mira lo que es ladrón mira lo que hizo poniendo a que te gobierne en tu casa ladrones estafadores y entonces cómo va a manifestar esa belleza no puedes por qué porque hay una ley que es la ley de causa y efecto también la ley de vibración si tú buscas y destapas una botella de coca cola porque vas a beber coca cola no te quejes de que la coca cola sea negra y que eche el puma tú destapaste la botella pues tómatela entonces tú quieres manifestar la belleza cuídate de las causas que muevas e invoca la belleza y bueno y aquellos errores que hayamos cometido contra la belleza los podemos transmutar disolver haciendo decretos de belleza que aquí creo que tenemos entonces aquí tenemos bueno digamos algunas manifestaciones de fealdad una cara fea una persona triste una viuda y no sé en qué está ella una casa una casa en ruinas y muchísimas cosas más ¿qué vas a hacer? nosotros le damos poder con la mente a las cosas cuando nos ponemos a hablar de lo negativo de los demás tú atraes esa vibración si tú te pones a hablar de un tanatorio y de todo lo negativo que se habla en un tanatorio eso lo estás activando en ese momento y le estás mandando esa energía a la persona que le estás hablando y te estás rodeando de muerto de pudredumbre y de todo eso ¿qué tal? y si hablamos de vida y de las flores del jardín y del lindo atardecer que les iba a decir hace un rato que estamos en Jerez y me fui hablando de Coni Méndez por hablar de Jerez y teníamos ahora hace rato un atardecer hermoso porque Jerez está como sobre una pequeña colina y se ve el atardecer como desde un balcón si hablamos del atardecer de Jerez señores esa vibración se te pega aprendanse esto de memoria de que se pega se pega repítalo cuando estás hablando de tanatorio que se te pega el otro que va a estar duro y frío va a ser duro por estar hablando de esas cosas y no es que esas cosas las neguemos de que no existen pero ¿por qué tienen que ser tema de conversación? ¿por qué tiene que ser tema de conversación la palabra robo ladrón? ¿tú no sabes que lo estás atrayendo? ¿y por qué el otro que tienes al lado se tiene que aguantar eso y que tú le traigas esa vibración encima? ¿entonces qué sucede? cuando algunos de nosotros que no hablamos de esas cosas vivimos en nuestro microclima por decirlo de alguna manera o en nuestra esfera de cristal pues ahí no pasa nada de eso a todos se nos ha muerto gente familiares a mí se me ha muerto bueno muchísima gente de la familia y más recientemente mi madre y un hermano pero ¿qué pasó? yo también fui un tanatorio pero puse música no dejé sino que lo vieran unos minutos y de eso no hablo eso no es tema de conversación ¿por qué? porque no quiero que se siga muriendo gente de mi familia y por eso de eso no hablo ¿por qué hay gente que no les roban nunca? porque nunca hablan de robo porque hay gente que no les falta un centavo porque nunca hablan de carencia porque se atraen esas energías y eso hay que cuidarlo y si acaso viene le tienes que decir porque cuando hablan de eso le están dando poder están dando poder a la muerte le están dando poder al robo le están dando poder al secuestro le están dando poder a la criminalidad le están dando poder a todo eso entonces hay que cuidar el pico señores ¿por qué? ¿por dónde pecas pagas? es el dicho entonces si tú empiezas a decir cosas negativas pues por ahí mismo se te va a meter todo lo negativo la armonía es un estado de perfecta avenencia con tu poder espiritual tú tienes un poder espiritual que solamente se usa es para el bien la vida una y tus sentimientos pensamientos y acciones muy gratos dulce y bello es cuando tú te avienes al poder espiritual a la totalidad de la vida eso que llamamos Dios los maestros los santos de eso se trata esto no sé si a ustedes les gustan las imagencitas de los santos son bellas las de las vírgenes son bellas ahora estuve en Lourdes y me compré una virgencita de Lourdes preciosa y tienen vibración y me acuerdo que conocí una persona que parece mentira ¿no? estudiaba metafísica y me decía tus Barbies o sea no son las Barbies las muñecas ¿verdad? y me les decía Barbies y les decía Barbies a mis santitos pues para esa persona eso eran Barbies y el día que necesitó ayuda ninguna Barbie ayuda a nadie nadie lo ayudó es más se metió en una actitud mental absurda y no hubo quien sacara a esa persona de allí y serán Barbies pero a mí las Barbies me ayudan porque no es el pedazo de madera de la imagen o el pedazo de yeso es la energía que esos pedazos de yeso o de madera o de vidrio atraen y descargan miren a donde me estoy yendo algo bastante fuerte entonces es la avenencia la belleza esa es la venencia la armonía que uno puede tener con ese mundo interno al cual podemos llamar mundo celestial cuando el traje no encaja en tu cuerpo no caben las cosas la hora de salida no coincide con la llegada o no combina una cosa con la otra esto es inarmonía no lo aceptes por eso colgamos un letrero en la puerta una vez que ha comenzado la charla de que no pueden entrar porque eso es inarmonía llegar tarde y si tú aceptas eso en un grupo de metafísica tú estás marcando un precedente de inarmonía y por qué tenemos que llegar tarde tú no sabes todo el desastre que ocasionas en la ópera no se puede hacer la ópera empieza a la hora en punto y se cierran las puertas y puede llegar el presidente no entra eso es orden eso es armonía entonces vamos a hacer este decreto para empezar a armonizarnos todos mi poder espiritual y la vida una son armónicos y decreto que la armonía se manifieste ahora seguimos entonces esto es inarmonía así vivimos pero no nos damos cuenta con el traje que no nos sirve llegando tarde con los colores que no nos favorecen con los pensamientos que no nos ayudan con los sentimientos que no nos convienen con las decisiones inarmónicas cuando les dije que a veces metemos en la casa a un ladrón o un asesino no solamente es exactamente un asesino o un ladrón o no solamente es alguien por ahí de la calle que metiste puede ser a la persona que escogiste como pareja entre otras cosas tienes que pensar calcular y decidir que todo sea armónico en tu vida la vida es armonía y por eso soy capaz de hacer todo en armonía y armonizarlo todo vamos a hacer este decreto la vida la vida es armónica y por eso soy capaz de hacer todo en armonía y armonizarlo todo entonces la belleza la armonía tienen que ver con la puriza pero la gente por educaciones que nos han dado la religión creen que es puro es no tener relaciones sexuales y dicen mi hija fue pura al altar en esta época que difícil es que lleguen virgen al altar y mi hija llegó virgen y lo dicen así como una gran virtud pues mi madre me parió a mi no me parió precisamente por ser virgen y las que no van puras al altar bueno según los conceptos de esas personas están discriminando entonces esa persona no es pura el que está diciendo eso no es puro porque está discriminando los que van virgenes y los que no van virgenes al altar de quien es el impuro el que está hablando el que está juzgando la pureza es la integridad si tu fumas fuma en la metafísica no se dice no se fuma bueno en la conferencia no se puede fumar como no se puede fumar en ningún lugar público aquí en España y en muchísimos países pero no le prohibimos a la persona individual que fume cuando le dé la gana porque tienes que negar que fumas porque no eres puro no eres íntegro no eres honesto piénsenlo piénsenlo piénsen en la pureza que es la integridad entonces la vida una y el poder espiritual cuando no es distorsionada intoxicada por el quehacer de los seres humanos junto a sus pensamientos y sentimientos es completamente pura porque está libre de contaminación una pantera que corre por la montaña eso tiene una gran belleza vean los programas de Animal Planet para que ustedes observen todo eso un río que corre ahí no hay juicio el río no está discriminando a nadie la serpiente no está discriminando a nadie los niños cuando corren en el parque a mi me causa impresión a veces aquí que llevan los niños al parque y empieza la madre porque lo he visto que te vas a ensuciar que te vas a caer que otro lado te lo provoca ir y decirle para que lo trajo entonces para que la trajo a la niña tráigale entonces sucia con la peor ropa y que haga lo que le dé la gana entonces ¿qué pasa? no hay pureza porque el niño es puro él no le él le da igual entierrarse tirarse por un tobogán colgarse de los de los cables de las cosas siempre y cuando pues no esté en peligro su vida déjelo tranquilo no le esté diciendo nada pero lo atormenta lo acrimilla es impresionante seguimos allí hay pureza pero la pureza no es por la belleza solamente sino porque no hay juicio ni los árboles están hablando ni el blanco está hablando ni las nubes ni la nieve ni nada de eso seguimos una persona pura es alguien que no está contaminada por la opinión su gestión imposición de conceptos negativos de la religión la política la clase social o el trasfondo cultural ¿por qué? porque todas estas cosas nos contaminan sobre todo la política los de aquí y los de allá la política lo primero que hace es dividir y eso es terrible la sociedad también divide la religión super divide y eso que la palabra religión lo que quiere decir es religar unir uno con otro por eso personas como Krishnamurti que tanto habló de llevar una vida religiosa pues no se definía como de ninguna organización y yo no soy Krishnamurti aunque lo conocí y tuve pues comunicación con él bastante importante pero cuánto me gustaría parecerme a Krishnamurti en algo en eso en no discriminar y por eso casi ya no uso la palabra metafísica para no separarme de los demás no es que esté en contra de la metafísica ni que ya no vaya a ser metafísico es para no separarme de nadie no separarme de los cristianos de los islámicos de los judíos de los que siguen las enseñanzas del señor Gautama eso es importante muy importante y hay una cosa que también tenemos que que trascender la nacionalidad es muy importante algo que veo en Nueva York y he visto en algunas partes no en todas pero aquí en Europa se ve y en Nueva York también se ve que cuando las personas de Argentina Uruguay Paraguay Venezuela Ecuador Colombia Panamá Nicaragua México se encuentran o se van a referir a ellos no dicen ese panameño no dicen ese nicaragüense no dicen ese latinoamericano están fundidas las nacionalidades y cuando salen de esos países ya no son ni colombianos ni venezolanos ni ecuatorianos ni argentinos son latinoamericanos que lindo que bello pero eso todavía tiene que ampliarse más decir son americanos lo que pasa es que los estadounidenses se cogieron el título ¿no? el gentilicio y solamente ellos se creen americanos pero son de América y ¿qué tal que nosotros empecemos a ser europeos? simple y llanamente europeos ¿por qué? porque ese es un paso para después ser seres humanos simplemente ni de aquí ni de allá ni de una nacionalidad ni de la otra eso es evolución la evolución va de la multiplicidad a la unidad por ahí hay personas que creen que es un atraso estar hablando de los siete rayos porque ahora están hablando de doce rayos espérate no estamos yendo para atrás a la multiplicidad estamos yendo a la unidad de los siete rayos tenemos que ir a los tres rayos que es la llama triple de la multinacionalidad tenemos que ir a la no nacionalidad ser seres humanos y contemplar todo valga la expresión como la vida una miren o la totalidad de la vida estamos hablando de palabras integrantes integradoras totalidad unidad allí está la belleza seguimos la pureza por sí sola posiblemente sin el uso de armas decretos ni afirmaciones es una protección infranqueable ante el mal lo contaminado y lo que no es puro ustedes no lo van a creer pero tienen que creer pues como decía mi madre estamos en la metafísica para creer lo que nadie cree esa pureza esa no discriminación ese vivir y pensar universal en una protección por una protección fuerte creo que les tengo una afirmación ahí que dice la pureza de mi propio ser es mi máxima protección hay un error allí la pureza de mi propio ser es mi máxima protección esa es obra allí vamos a hacerlo la pureza de mi propio ser es mi máxima protección seguimos bien les puse esta imagen este esclinso de un mago negro que aparece en parcifal parcifal quiere decir el hombre puro inocente de lo que estamos hablando y lo quiso matar y le tiró la lanza y la lanza se detuvo en el aire eso no es mitología eso no es un cuento chino eso sucede eso lo he visto en mi persona cantidad de veces y lo he visto en todas las personas puras que practican esta enseñanza si los va a asaltar el asaltante se va a detener delante de ustedes y no les va a hacer nada si los van a asesinar el asesino se va a detener y no los va a matar si los van a robar a hacer lo que sea se van a detener porque la pureza es una protección demasiado grande y por eso insisto en darle esta actividad y comunicársela para que desarrollen esa pureza para que ustedes no sufran porque de algo trata esta enseñanza es de que ustedes dejen de sufrir que ustedes paren ya el sufrimiento porque no hay por qué sufrir seguimos bien pureza de intenciones el mal no le llega a ninguna persona pura esto es lo que estoy hablando purificación psicológica así como barres y limpias profundamente tu casa de tierra y escombros así es necesario limpiar la mente sobre todo el inconsciente de todas las acumulaciones de frustraciones malos tratos injusticia traiciones engaños deseos incumplidos que no que no conviene en acumularlos y llegar a esto tener una mente de cristal transparente pero para eso tenemos que dejar el juicio y esto precisamente que comenzamos hablando por la belleza conduce a la belleza no tienes por qué ser una persona fea ni vestirte deslucidamente jamás como así tampoco estar en ambientes antiestéticos eso hace mal psicológicamente tú no tienes por qué andar así despelucado y mal combinado muy bien tu persona la casa donde vives y el lugar donde trabajas siempre tienen que estar limpios y hermosos eso influirá psicológicamente en tu estado emocional la calidad de tus pensamientos y tu actitud ante la vida esto produce desorden interno esto produce inarmonía esto hace penetrar ratas cucarachas ladrones asesinos y todo lo negativo el desorden el caos entonces ¿qué van a decir? no lo acepto ni para mí ni para nadie señores hay veces que caemos mal porque por ejemplo llegamos a un lugar donde se dan las actividades metafísicas y tienen un mantel sucio y uno antes de ponerse a hablar ¿cómo me va a poner a hablar de belleza ese mantel está sucio? mira quita ese mantel o está chorreada la pared hay que limpiar esa pared o está mal colgado el cuadro hay que colgarlo bien antes de empezar una actividad metafísica recuerdo esto les va a parecer lo más tonto de esta tierra estaba con un alto maestro maestro de verdad y había ventanas en el lugar y esas ventanas tenían persianas bajaron una persiana bajaron todas las persianas y un aspa de la persiana quedó torcido y él dijo hasta que no enderecen esa aspa de la persiana no puedo hablar porque uno no puede hablar de armonía de belleza en un lugar que no está manifestando armonía y belleza porque entonces estamos haciendo morcillas para el diablo hablando de cosas que no estamos manifestando tu casa tiene que estar perfecta bella hermosa el lugar donde das las charlas igualmente cuando se encienden unas velas y se apagan ese cabo de vela lo que quedó hay que botarlo y poner velas nuevas entonces no puede tener velas chamucadas ya usadas eso es feo es bien técnico eso atrae pobreza se te rompió el pantalón no te estoy diciendo los pantalones rotos que venden en pool and beer a la moda cuando se te rompe cuando se te rompe el calcetín cuando se te rompe la media regálala o decide qué hacer porque por allí por ese huequito se te va a meter toda la miseria del mundo cuando se te manche algo mándalo a la barra busca un desmanchador y si no sale regálalo y cómprate otra prueba porque por esa mancha se te van a meter todas las manchas del mundo ustedes dirán pero qué vida tan estricta no sé mi madre como que era muy estricta mi madre nunca tuvo nada ni desacomodado ni manchado ni a medias era muy estricta en ese sentido pero yo no la veía como estricta lo veía como normal con y mendes su casa era impecable y prácticamente las casas de toda la gente que conozco son impecables y no necesariamente tiene que ser sinónimo de un alto estado económico o de un próspero estado económico entrado a ranchos favelas por decirles de alguna manera verdad con el piso completamente limpio todo adentro armónico de estudiantes de metafísica que viven en ranchos favelas como se le dicen en Brasil y tienen todo en armonía porque la armonía es importante porque es producto de la belleza es de esto que estoy hablando y cuando siempre les digo bueno esto es una frase elaborada que no es mía menos es más mientras menos cosas pongas ¿verdad? mejor aquí tenemos por ejemplo un campito de fuerza y le pusieron unas flores y las flores tapaban a los maestros cuando llegaron no se si lo vieron ¿para qué pusimos el maestro? les pregunto ¿me pueden contestar? para verlo entonces ¿para qué lo tapas? para que no lo vean entonces quita el maestro eso se llama falta de estética falta de tener lucidez de tener lógica o lo pones aquí que muy bien podían haberlo hecho así no pero pensaron fue en quitarlo no en solucionar sino en eliminar cuando hemos sido directores de institutos públicos del gobierno en persona toda la vida no fue donde no podemos despedir a nadie porque son empleados del gobierno o del partido político de turno tenemos que aprender que no podemos votar a nadie de los cargos y tenemos que armonizarlos y acomodarlos y convivir con ellos y enderezarlos eso me ha tocado toda la vida entonces no es eliminar pues tú eliminando tú evadiendo no resuelves tú resuelves buscando soluciones armónicas y lo puedes poner así y no pasa nada y se pueden ver todos pero se obnubilan no sé por qué y en vez de pensar de decir plantearse la situación de decir ¿cómo lo puedo resolver de la mejor manera? ¡pum! hay que quitarlo la agresividad ahí no hay belleza ahí no hay armonía porque no buscaron la armonía eliminaron armonía es armonizar lo inarmónico entonces ¿cómo van a decir? ¡yo soy la belleza eterna! muy bien me perdona que sea compatriota mía Carolina Herrera pero la tengo que poner ella jamás yo la conozco desde que nací y la estoy viendo y siguiendo por los periódicos de Venezuela desde que empezó a aparecer en la prensa de las reuniones de alta sociedad jamás se ha vestido mal nunca se ha puesto algo enarmónico y este Oscar de la Reina bueno que ya desencarnó pero que también siempre fue símbolo de elegancia y una vez le preguntaron a Carolina Herrera Jaime Bailey le preguntó que cuál era el secreto de la belleza y ella le dijo un espejo de tamaño natural ¿cómo? pues pensaron que era comer esto o hacer esto o leer tal revista desde un espejo mírense véanse el elogio en Hércules creo que dice que por qué te vas a conformar con medio pan si puedes tener uno completo por qué vas a salir con una camisa desplanchada sucia y arrugada si puedes salir con la camisa planchada y perfecta por qué vas a salir porque vas al automercado diciendo yo lo voy a comparar allí y sale como una loca como un loco uno no sabe en qué momento uno se va a encontrar con un ángel con un maestro hay que andar siempre elegante siempre bello ¿por qué? porque eso atrae a los ángeles y si tú quieres que te vaya bien pues es importante estar protegido de todos los ángeles vamos a hacer este decreto yo soy la belleza que mi ser interno tiene tu ser interno es tu presencia yo soy tu Cristo interno entonces todo esto eleva ahí es donde quería llegar elevarse señores ascender la pureza y la elevación van de la mano de la belleza todo lo hermoso eleva y saca de la depresión a cualquiera las mujeres lo saben que cuando están deprimidas se van para la peluquería y se gastan toda la plata del marido en la peluquería pero se les se les quita lo negativo señores eso no solamente es por ir a la peluquería también vestirte elegante y no solamente las mujeres los caballeros los caballeros también pueden usar este recurso no hay ninguna virtud en andar triste compungido cabizbajo feo no hay ninguna virtud señores hay que andar elegante con todo lo mejor me estaba acordando hay un metafísico yo creo que a él no le importa que yo lo nombre pero no lo voy a nombrar él es lo queremos mucho tiene toda la vida en la metafísica y a él le gusta comprar la ropa en unas tiendas de estas así como de muchachos de estas ropas así como de seguidas como estas ropas como lavadas y las ganas que yo tenía de votársela y el año pasado con otro metafísico más terrible que yo yo soy terrible pero este es más terrible que yo estaba en la casa de este metafísico que tenía toda esta ropa así lavada y despeñida y le dije ¿cómo hacemos para votársela? me dice vamos a votársela y se lo dije mira ¿tú sabes qué? a ti no te queda bien nada de esa ropa tú tienes que ir a una buena tienda tienes que ir a Brook Brothers tienes que ir a tiendas de calidad y comprarte ropa bonita entonces me dice ¿y qué hago? no, no vas a hacer nada te lo voy a hacer yo botártelo todo y se lo bote todo se ha comprado mejor ropa y no saben lo elegante y lo guapo que anda si me estoy oyendo se debe estar riendo entonces yo me elevo vamos a hacer este decreto yo me elevo por encima de la maldad siendo bondadoso yo me elevo por encima de la ignorancia y de lo que me ha dado yo me elevo por encima del odio amando yo me elevo por encima de la depresión agradeciendo lo bueno que tengo yo me elevo por encima de la enfermedad decretando salud yo me elevo por encima de la pobreza afirmando la abundancia yo me elevo por encima del rincón perdonando tu amor concivo muy bien y todo esto nos conduce al arte miren como todo está encadenado el arte eleva y belleza y armoniza su vida mediante sonidos esculturas pinturas construcciones decoraciones diseños y palabras hermosas catedral de milán todos los elementos de construcción de la catedral de milán van para arriba no ven son agujas pináculos cresterías que todos van hacia arriba a elevar y por eso es una de las catedrales góticas más bellas del mundo el aspecto arte de la vida una está muy activo en los arquitectos diseñadores pintores músicos escritores bailarines y escultores que realizan obras llenas de belleza no sé si la clase fue fastidiosa o no pero yo si sé algo si ponen en práctica este aspecto de la totalidad de la vida bastante mejor van a vivir se los aseguro si tienen alguna pregunta pueden hacerla ahora levanten la mano que es la señal de costumbre si la tienen no es obligatorio que hagan preguntas pero bueno si quieren hacer alguna o están aturdidos de tanto que les hablé bueno digan algo aunque sea dígame usted dígame señora señora atrás por favor sí sí bueno dijo usted que referente a una ropa a un pantrón roto o una media rota que lo mejor era o tirarla o regalarla sí regalar algo que a nosotros no nos va bien y dárselo a otro que estamos haciendo como empobrecerlo al otro sí es algo discriminatorio es como calificándolo bueno esto no me vale para mí pero te lo di para ti sí bien es algo que es erróneo en dar algo que a nosotros no nos conviene y dárselo a otro como si fuera uno de segunda clase sí o como una persona que se merece esa cosa que yo no me la merezco o debo de cambiarlo bien ya te lo voy a contestar gracias por tu pregunta yo sabía que esto me lo iban a preguntar eh estamos en España 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 pertenece a la comunidad europea prácticamente toda la comunidad europea es de primer mundo y España por supuesto primer mundo aunque no en todas las cosas por ahí hay cosillas que no son de primer mundo pero bueno vamos a no entrar en detalles España es un país de primer mundo el otro día un pantalón blanco le cayó una manchita roja pero muy pequeña y por supuesto no me podía presentar en una conferencia con un pantalón blanco con una manchita se va a dar cuenta todo el mundo y aquí en España como en Italia te lo dicen hay tener pantalón manchado y tenía que regalarlo y ustedes no me lo van a creer no encontré a quien dárselo porque nadie lleva ropa manchada nadie la quiere pero a nadie ni a los empleados del hotel ni a los señores que trabajan en el aseo a nadie pero es que miren ni siquiera los que vienen en pateras los que vienen en pateras cuando llegan aquí a Europa a España y ven que como anda la gente vestida el siguiente día andan pero de los más coquetos porque hasta los mismos bomberos y los que los atienden les dan buena ropa y ya no quieren ropa manchada ni sucia ni nada y entonces ahí tienes razón toda la razón del mundo pero yo te voy a decir algo suelo vivir grandes temporadas en la India una vez llevo grupos a la India siempre para explicarles cosas en la India y un estudiante de mi persona con unas sandales normalitas pero baratas se resbaló y metió el pie en una cloaca los dos pies horrible fue eso bueno yo me desesperé no se fueron a infectar mandé a comprar alcohol jabón de de azufre le enjabonamos todo eso cuando vemos un pleito una discusión pero fea con un grupo de personas lo están haciendo en hindú y le pregunto al que nos estaba traduciendo todo digo ¿qué pasa? me digo se están peleando por las sandalias llenas de porquería porque no hay y toda la ropa sucia manchada rota que tú puedas tener para ellos es la gloria me parece un pecado botarla lo que pasa es que cuando se ha vivido en un país de primer mundo toda la vida uno puede decir así ¿por qué? ¿por qué se lo voy a dar a otro? si yo no lo quiero para mí ¿a usted no le parece pecado? yo aprendí en la India algo que ustedes se lo imaginan que es que todos los desechos de comida se echan en bolsas plásticas impecables para que cuando vienen los que escarban la basura encuentren comida en perfecto estado sin que estén revueltas con zapatos con ropa o con desperdicios y esa disciplina uno la aprende cuando uno vive en países miserables esto se llama misericordia esto se llama compasión y uno aprende a que lo que tú estás desechando por X, Y o Z como por ejemplo lo que les he explicado aquí durante la actividad hay veces que hay otras personas que lo necesitan y hay que pensar en ese que necesitan esa es la respuesta bien alguna pregunta más si la hay dígame usted espérate agarra el micrófono por favor para que todos te oigan la madre Mercedes es la que lleva ahora el rayo violeta bien ella me pregunta si la madre Mercedes es la que lleva ahora el rayo violeta te voy a contar algo interesante tiene tiempo me puedo extender el micrófono me mira ya conocí un señor en Montshasta en California donde vivió el maestro Saint Germain que me dijo que la madre Mercedes no era ninguna directora de ningún rayo y que eso era un invento y yo le dije mira yo te puedo aceptar que digas que no es directora en ningún séptimo rayo pero de que es un invento anda a decírselo a los catalanes que se apareció la madre Mercedes en la edad media hizo un movimiento para la redención de los cautivos y con Pedro Nolasco se ha liberado media España de todos los presos que tenían un pueblo que estaba invadiendo España en ese momento ella no es ningún invento y si un invento está muy bien montado no es de este momento pero que han salvado a mucha gente y en el nombre de la madre Mercedes se han redimido muchos cautivos al respecto de los directores de los rayos sea la madre Mercedes con el séptimo rayo o cualquier otro maestro o ser de luz al respecto de eso eso no altera la vida de ustedes eso a ustedes no nos va a hacer mejores saber que Kutumi o San Germain o el Moria existen ustedes se van a transformar poniendo en acción las cualidades los aspectos de Dios entonces una vez que lo hagan es posible que se encuentren algún día con Kutumi con el Moria o con San Germain primero va el desarrollo de ustedes de esa virtud al respecto de si la madre Mercedes es directora o no de un rayo yo no lo sé yo no lo puedo afirmar pero de que redime cautivos según cree la iglesia católica es cierto de que es la patrona de todos los presos del mundo más cierto que eso no existe estamos hablando de misericordia estamos hablando de transmutación estamos hablando de redención todas cualidades de la llama violeta cuando yo soy mariano adoro la madre María pero muchos no saben hasta qué punto y a veces me pregunto y uno queriendo a la madre María la madre María se ocupará de uno de verdad 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 ella existirá en el más allá auxiliando auxiliándolo a uno y si fuera mentira yo le digo porque yo soy bastante racional incrédulo o sea estoy en la metafísica por incrédulo no por crédulo digo bueno puede ser mentira y que gano aceptando que todo eso es mentira nada ya lo dice nada y creyéndolo aunque sea mentira al menos me lleno de ilusiones me lleno de esperanzas y me ayuda ese solo hecho ya justifica la presencia de la madre María como el solo hecho de que la madre Mercedes como redentora de los cautivos dando la esperanza a millones de presos en el mundo actualmente como patrona de todos los presidios del mundo llena de ilusiones entonces que es lo que ella emite una energía una vibración yo no sé si tiene cara boca lengua corona como la pintan o como la ponen en las iglesias sobre todo en Cádiz que tienen una madre Mercedes tan bella pero es una energía esa energía no la podemos negar de que en nombre de esa energía usando esa energía mueven ese asunto señores les estoy siendo muy pragmático no solamente ustedes sino a las cámaras que me están grabando donde se han planteado lo que tú me acabas de preguntar y por eso les pedí permiso si tenían tiempo porque quería hablarlo a cabalidad pero igual ponen en duda a veces a Kedish a Han que son unos seres de luz de la península de Yucatán que son unos maestros también ponen en duda Lady Rowena que más da que sea Lady Rowena madre Mercedes lo importante es el amor y si tú por amar concibes a Lady Rowena o crees en Lady Rowena señores justificado está vi algo en la Virgen de Umbe País Vasco donde se apareció la Virgen a una señora del campo y cabe la posibilidad que todo eso todo haya sido invento de esa señora y estaba allí y me lo estaba planteando esto es un invento de esa señora pero la casa la convirtieron en capilla y hay un laguito de un agua que dicen que es milagrosa y yo veía todo con cierto escepticismo pero hubo algo que me hizo cambiar y lo cuento y lo tengo grabado vean busquen la Virgen de Umbe en el internet hay una habitación donde están exvotos exvotos son milagros que ella ha hecho y las personas por ejemplo si curó a un paralítico ponen como exvoto una muleta por decir algo y había un exvoto raro que nunca lo había visto así una camisa interior una camiseta blanca que decía escrito a mano gracias por haberme sacado de las drogas yo dije puede que todo esto sea mentira pero esto que está escribiendo este joven pues se ve que era un joven que sacó de las drogas a esta persona justifica que la señora esta haya visto a esa Virgen que hayan convertido la casa en una iglesia que hayan hecho el lago que se laven en el lago para purificarse los pecados porque está justificado ya en esas maravillas que estamos viendo solo que sacar a alguien de la droga y había muchos exvotos más esto todo se los hablo porque todo esto nos lleva a pensar y no ser tan discriminadores tan crueles con las creencias de los demás bien alguna pregunta más la tienen si la el bracito azul hola como estas yo quería preguntarle según se cree los benditos maestros ascendidos están en el Shambhala ajá quería que usted me diese una pequeña hora bien te lo voy a explicar ¿tienen tiempo? sí ay va a ser una clase larguísima ¿un tal ya no se duerma? ella me pregunta que más que todo una pregunta es que explique un poco sobre los maestros ascendidos Shambhala o la jerarquía espiritual que ellos viven en Shambhala ella dijo así les quiero aclarar algo ellos no viven en Shambhala pregúnteme ¿dónde están ellos? ¿dónde están? no que ah no conténtenme conténtenme ustedes ¿dónde están? en su casa ¿ah? en su casa ¿los maestros? aquí ¿entre nosotros aquí? sí pero tú lo dices pero no lo sientes no lo conciencias Kutjumi está aquí Kutjumi el que se ocupa de la enseñanza de la instrucción de la pedagogía si aquí estamos enseñando él está aquí él no es el Shambhala él no hace nada de Shambhala sentado allá en un trono en el cielo con los angelitos tocando las arpitas nada él está aquí ¿les cuento algo? sí bien estoy regresando de la India no un viaje de paseo para nada viaje de investigación estamos haciendo una película y me tocó hacer rodar un documental largo en el Toy Train Toy Train quiere decir el tren de juguete un tren muy chiquitito va muy poca gente pero el que sube a Darjeeling que está en los Himalayas muy alto y ahí fue donde la madre Teresa de Calcuta se fue a meditar y ahí fue donde ella tuvo su conversión y crear todo eso que ella creó porque ella vio un hombre pidiéndole agua y se acordó de Jesús cuando dijo tengo set y que Jesús dice que cuando uno ve a alguien pidiendo comida y no le da comida a quien le están dando de comer es a él que cuando alguien tiene sed y no le da de beber a alguien y no le está dando de beber es al maestro en este caso pues Jesús ellos están cuando tú ayudas a alguien ellos están por ejemplo cuando amas está la llama rosa está Lady Rowena Pablo el bendiciano cuando enseñas está Kujumi está Lanto está Yualcul cuando gobiernas está el Moria está el Arcángel Miguel ellos son energías que están con nosotros constantemente y podemos establecer una interrelación podemos establecer contacto con ellos no medio unímico eso es todo una fantasía no hace falta cuando tú te doblas al que está tirado en la alcantarilla y necesita ayuda y le extiendes la mano ese no necesariamente tiene que ser un pobre económicamente hay gente muy rica muy necesitada yo lo conozco no no